Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Como parte de conocer cuáles son los alimentos que consumimos diariamente, tenemos con nosotros a la profesora Emma Tavares, ambientalista, y que nos va a hablar sobre las diferentes semillas, y particularmente las semillas de Monsanto. Buenas noches a Emma, ¿cómo está profesora? Buenas tardes, buenas noches, muy bien, saludos allá a todos mis amigos en la diáspora. Profesora, cuéntenos cuáles son los riesgos o las virtudes de estas semillas de Monsanto. Bueno, empezaré con decirle que la compañía Monsanto fue fundada en el 1901, y es actualmente ícono de lo que es ser una empresa. Es de las más irresponsables con la salud de las personas y el ambiente a nivel mundial. Esta multinacional tiene una historia de demanda, y ha sido encontrada culpable de contaminar cuerpos de agua, no informar emisiones tóxicas y producir anuncios de publicidad engañosos. Es interesante observar que no existe un solo producto que no haya creado esta compañía que no represente daño a la salud y a la salud de los animales, personas y ambientes. La historia de la creación de los productos perjudiciales a la salud es simplemente incuestionable. El mismo lo podemos resumir de la siguiente forma. El fundador se llama, lo le llamo, señor John Queen Monsanto. Creó esta compañía en San Luis. Lo primero en producir fue la sacarina, el sustituto de la sucar. Luego de eso, fue dueño de la empresa Coca-Cola hasta ahora. Luego de diversos estudios realizados con trata de laboratorio, se demostró que la sacarina producía cáncer. Ahí una de las íconos de Monsanto. En estudios posteriores realizados en humano por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, se descubrió que quienes consumían endulcolorantes artificiales como la sacarina o el ciclamato eran propensos a sufrir los posteriores cáncer en la vejiga. Luego de exponer a las personas al endulcolorante por años, y Monsanto asegura que era inofensivo en dosis reguladas, la sacarina fue retirada del mercado. Pasó el tiempo y en la década de los veinte, el siglo pasado, Monsanto empezó a producir los disfénilos policlorados, o sea, el PCP, que es un elemento de líquido refrigerante para transformadores eléctricos, condensadores y motores eléctricos. Por medio siglo después, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos presentó pruebas que el PCP produce en cáncer, tanto en animales como en humanos. En el 1979, el Congreso de Estados Unidos prohibió su producción. El convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes prohibió el PCP a nivel mundial en el 2001. En el 2003, Monsanto pagó 600 millones de dólares a los vecinos de Aniston, Alabama, donde se producían estos productos químicos. Los residentes de la zona sufrían graves daños de salud, como cáncer, enfermedades hepáticas y enfermedades neurológicas. Según investigaciones realizadas en Estados Unidos en el 2011, este elemento sigue apareciendo en la sangre de mujeres embarazadas. Mientras que otros estudios relacionan el PCP con autismo, aunque la indemnización ha sido pagada por esa compañía millonaria, quizás parece que le resulta un buen negocio pagar multas y daños, multas por daños, y luego ha tenido ganancias extraordinarias. En el 1936, Monsanto adquirió Thomas Huxwell Laboratorio en Ohio y lo convirtió en su Departamento Central de Investigación. En los años 1943 y 1945, este departamento coordinó sus esfuerzos con el Comité de Investigación de la Defensa Nacional de Estados Unidos y se dedicó a la purificación y producción del plutonio y al refinar las sustancias químicas que se usan como desonante de armas nucleares. La contribución que hizo Monsanto en la construcción de la bomba nuclear y sus efectos devastadores en el ambiente a millones de personas que se afectaron tanto con la muerte como con los efectos adversos a la salud. Es otra nefasta responsabilidad con lo que carga esta compañía amiga de la mayoría de los políticos en distintos países, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, y sus ganancias en fomento industrial y agricultura. En el 1944, Monsanto fue uno de los primeros fabricantes del insecticida D-D-T, dicloro, difenil, tricloro, etano, destinado para combatir el mosquito transnistores de la malaria. Fue utilizado también a gran escala como pesticida en la agricultura, a pesar de la década de propaganda por parte de Monsanto que insistía en que el D-D-T era seguro. Y finalmente sus efectos calcinógenos fueron confirmados en el 1972. Doctora, me acuerdo cuando yo era niño que tantos usaban el D-D-T, o sea, lo usaban para cualquier mosquito, me acuerdo la forma que tenían unas rociadoras que uno le empujaba así el D-D-T, y entonces decían, ah, búsquenme el D-D-T por ahí. O sea, que casi en todas las casas, cuando yo era niño, tenían el D-D-T. Eso fue causante de muchas malformaciones en niños de ese tiempo que nacieron, y la causa de mucha infertilidad, y falló en el desarrollo de los embriones de muchas madres. ¿Cuál es, o sea, hoy en día la mayor parte del consumo de frutos y vegetales vienen sin semillas? ¿Cuál es el objetivo de que se hagan las cosas sin semillas? Bueno, él tiene ya esto patentado. Es para que las semillas, o sea, las semillas él las tiene, las originales. Hace su fruto sin semillas para que no den fruto a las demás personas. Eso es su propósito. Y para que los agricultores vengan año tras año tras año comprándoles las mismas semillas, cuando ellos vuelven a sembrar, chalza, matan o da fruto, y siguen embrollándose hasta que pierden sus pincas, debido a que las semillas cada vez son más caras. Profesora, anteriormente fuera del aire estábamos conversando, ¿quiénes son los que representan a Monsanto en Puerto Rico? ¿Y cómo la compañía de Monsanto está bregando con las semillas, particularmente en Puerto Rico? Las multinacionales aquí en Puerto Rico producen semillas transgénicas híbridas y se beneficia, se beneficia Monsanto de 519 millones de fondos públicos de Puerto Rico durante los últimos 10 años fiscales, aún cuando la deuda de Puerto Rico es 69 mil millones que no pueden pagar a los bonistas. Se le sigue pagando a Monsanto todo y dándole toda la diva. Las acciones de los gobernadores, Aníbal Acevedo, Vilá, Luis Fortunio, Alejandro García, han entregado tasas de contributivas preferenciales y excepciones de impuestos e incentivos industriales y subsidios salariales. Esos últimos proveedores venientes del fondo general, o sea, del dinero que rinden los contribuyentes. ¿Cuál es la protección que debe hacer el público contra estas semillas transgénicas que afectan la salud? Bueno, aquí hay varias preocupaciones. Los vecinos deben de estar alerta para no echar lo que llaman un hierbicida, que se llama Roundup. Eso es donde quiera que cae, altera el sistema, mata todo. Si cae sobre la persona, le puede causar cáncer de la próstata, le puede causar montones de enfermedades. Y la gente como que todavía no está muy empapada de lo que puede ser perjudicial para la salud usar Roundup. Último mensaje para esa diáspora que le esté escuchando en cadena nacional a través de los micrófonos de información al desnudo. Yo le digo encarecidamente que traten de comer lo más sano posible. O sea, cómprenle a las personas que tienen los choquitos estos que se llaman verdureros, o plásticas de mercado, donde estén los verdaderos agricultores. No compren verduras, ni ensaladas, ni nada a estos grandes. Por ejemplo, Walmart. Ahora también en Walden venden de todo eso. Compran de mejor, sale mejor, es más saludable. Porque estas grandes compañías son unas con otras. Y eso es lo que hace que enfermas, sobre todo el maíz de Monsanto. El maíz de Monsanto deben de retirarlo del mercado hace tiempo. Pero no, ellos siguen con el maíz. Y la gente tampoco sabe mucho de la soya. La soya es cancerígena, porque ya está alterado en su principio. El maíz también. El maíz, las personas se lo comen y les da divertículos. Y a los hombres los ponen potentes. Hay que abrir el ojo por el fajo, profesor. Bueno, profesora, le damos las gracias por estar con nosotros en Información al Desnudo. Y que tenga unas buenas noches. Muy gracias a usted.